Dejamos cosas pendientes, por eso estoy pendiente Tan solo bloquearte no fue suficiente Cuando enseñaron a olvidar, baby, yo estaba ausente Lo nuestro es pasado, pero tú sigues presente Mi cabeza dando vueltas no para, por más que le digo basta Te robaste lo que sentía, baby, y lo pusiste en subasta Dicen que el tiempo cura todo, pero pasan los días y es peor Desde amor, tú eres mi doctora, la única cura pa' este valor Mi cabeza dando vueltas no para, por más que le digo basta Te robaste lo que sentía, baby, y lo pusiste en subasta Yo a veces escucho doce, suelen ser tus gemidos Tú eres un fantasma, no hablas claro y nunca te consigo Puedo hacerte leal, solo dame un motivo Pero solo sabes mentir y yo me motivo Yo a veces escucho doce, suelen ser tus gemidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.